Cuando yo oía canción, o sea, no sabían ni el nombre de un acorde, ni, o sea, nada, completamente nada. Pues yo entré sabiendo lo que eran puras triadas, pero era de que yo tocaba acá un dol y me iba hasta acá al sol, hasta acá al si menor, en vez de hacer inversiones. Yo nunca había tomado clases anteriormente fuera del Instituto Canción. Musicalmente yo tenía muy poca experiencia cantando, ese fue el instrumento que yo escogí. Yo venía con esa necesidad de que yo sentía que tenía que dar un poquito más en mi iglesia. Yo no sabía que era séptima, no sabía disminuido, aumentado, por qué están sostenidos. Pues uno no solamente canta solo, sino que también puede cantar con otras personas, muchas veces con diferentes poses. Eso es algo que yo no había hecho anteriormente. Entonces cuando llego aquí a Canción, a la carrera ministerial, o sea, fue desde el primer momento en que comenzamos a, comencé a estudiar, que comencé a cursar, empecé a aprender. Yo iba a la iglesia, yo tocaba, pero no sabía el poder que tenía uno en su instrumento, en lo que Dios le había dado, en sus manos, en su goza. Al principio fue como que sentía que todo estaba fácil, muy digerible. Conforme fue avanzando el tiempo, fue habiendo más crecimiento. Empezaron a ver un poquito cosas más difíciles y cosas que también dedicaban más entrega. Yo venía con la meta o con la atención de solo musical. O sea, yo no quería saber nada de espiritual, ni de mi carácter, ni de saber cómo yo, si me comportaba bien o no. Entonces cuando llego a la carrera, ellos empiezan a trabajar con mi carácter, con mi forma de ser, con mis actitudes y con mi forma de adorar a Dios. Todo lo que yo pensaba, todo lo que yo creía que era adoración, que era música, todo aquí me lo volteó completamente. Siempre que estoy adorando a Dios, siempre que estoy en el altar, siempre recuerdo lo que es adoración por lo que me han enseñado aquí en Canción. Porque yo no sabía que era adoración, yo lo hacía porque yo veía que los demás lo hacían. Pero ya cuando te dicen aquí que es una herramienta que tú puedes usar en el altar, la manera en la que tú adoras, eso a mí me impactó mucho. Entonces siempre estoy consciente de cómo estoy adorando, siempre estoy consciente del ministerio que llevo y de todo lo que he aprendido aquí en Canción. Cuando llegué al Instituto de Canción, yo lo que hacía era cantar especiales en la iglesia. Entonces no era nada parecido a lo que hago ahora. Tengo más independencia auditiva, ya puedo dirigir una canción o apoyar a otra persona con una armonía. Y eso era algo que yo no tenía la capacidad de hacer antes de entrar al Instituto de Canción. Al día de hoy, puedo decir que las cosas que yo aprendí me sirvieron como base para seguir creciendo. El día de hoy me encuentro en una iglesia en la cual yo soy básicamente la líder de alabanza. Las clases son muy buenas, son muy buenas. Los maestros son completamente profesionales para hacer su trabajo como maestros. En carrera tenemos ese tiempo a solas con el maestro en el curso, pues comparten todos al maestro. En carrera tenemos la ventaja de que es one-on-one, uno y uno. Entonces en esta clase de instrumento ya nos empezaban a dar partituras y hacía que nos esforzáramos más en aprender y poner más atención en las clases teóricas para atraer a la clase de instrumento, para poder seguir con el instrumento y leyendo la partitura y dándole ahí. Es un mundo, ¿verdad? Es un aprendizaje bien intenso. Hay clases donde interactúas con otros compañeros cuando practicábamos. Pero casi tu clase es individual, entonces ahí es donde es un trato cerradito ahí. Definitivamente yo creo que las clases de liderazgo no solo me dieron conocimiento para poder ahora liderar una banda, sino pues estrategias de liderazgo que se usan en general en la iglesia. Yo puedo estar, sí, con el grupo de alabanza, puedo dirigir la banda, pero al mismo tiempo eso me ayudó a reconocer qué cosas yo necesito para poder apoyar a mis líderes también. No solamente como ser líder, sino también como ser un buen seguidor. Venir aquí a estudiar piano y tener esa clase de instrumento fue algo muy, muy bueno, muy bueno. Yo creo que más que todo eso me llevo unos valores que he copiado y que se pudiera decir que he recibido de personas de mucho respeto y la amistad de ellos, la amistad de ellos y la amistad de todos mis amigos que pude tener aquí, créanme lo que fue una experiencia muy agradable. La gente que he conocido yo creo que es lo más importante que puede haber aquí, porque de todos he aprendido aquí, de los maestros, de la manera en que ellos han impactado mi vida, con sus testimonios, con su vida. Los maestros no son solo maestros, son amigos, son mentores, son gente que les puedes pedir oración y oramos juntos con lo que ellos saben técnicamente, cómo tocan el instrumento, cómo cantan, cómo hacen todo lo que hacen y lo hacen con un corazón para Dios. Entonces, toda la gente que he conocido, todos los amigos que yo sé que voy a tener de por vida, se han abriendo muchas oportunidades para mi canción. Yo amo canción, canción es mi casa, no cambió el ambiente, no cambió nada de esta escuela. Yo amo canción. Yo amo canción.